¡Gracias! ¡Gracias! Y por medio del servicio que debe ser de la expectativa que tienen los trabajadores debemos sentirnos también orgullosos y tenemos que trabajar para ello, para que se brinde un buen servicio y para que quienes vengan aquí encuentren satisfechas sus expectativas en materia de atención a la salud, que es lo que queremos en gobierno. Gracias.